Música Vamos con Hace Tiempo, a ver Hace tiempo que los garros inspiraron a la gente Y no quiero hacer niñez, no algo decente Y salto con la falta de ciertos cálculos Adelar argentinos cantando interpretado Tengo todo el tiempo para poder lograr Pasar al otro lado sin parar de bailar Lo que te queda es que no importa Necesito de enseñarle a tu cuerpo la responsabilidad Saltando y bailando Veo que estoy conectando Saltando y bailando Esta noche no me hace quito Inarriba para cultivar esta fiesta Con toda la gente Es como tomarse un helado, más o menos Y si no creas en la idea del cielo musical Donde el nivel de la historia tampoco termina acá Saltando y bailando Ya pensamos en la caja Tanto de la Argentina Tengo todo el tiempo para poder lograr Pasar al otro lado sin parar de bailar Lo que aplica mi cuerpo a la necesidad Enseñar a tu persona de responsabilidad Saltando y bailando Creo que estoy conectando Creo que estoy conectando Saltando y bailando La gente sigue agitando Saltando y bailando Creo que lo estoy logrando Saltando y bailando Esta noche el único compromiso Nada más que pasarla bien ¿Eh? Saltando y bailando Algo tristeza con las novedades de escrito Para que a nadie le agarre la siesta Conectando ¿Eh? Con toda la gente ¿Eh? 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 Quiero que estoy conectando Saltando y bailando Quiero que estoy conectando ¿Eh? Saltando y bailando Saltando y bailando Y la gente se va quitando Sándate y bailando Y lo que estoy comentando Sándate y bailando Muy bien ahí la gente de la calle Para saltar, para gritar esta noche Bien arriba Por la tarde a México a esta fiesta Para que nadie le agarre la fiesta Y creando vibración Con mucho ambiente Esta noche La gente se va quitando Por lo menos Algunas raras contracciones Eso es cierto La gente se va quitando Sándate y bailando Y lo que estoy hablando Sándate y bailando La gente se va quitando Sándate y bailando Y lo que estoy hablando Y lo que estoy hablando Sándate y bailando Y lo que estoy hablando Hasta que esta esta noche Con las novias de Egipto